¿Cuántas comunidades has recorrido? Y sobre todo vine a replantear algunas propuestas porque pues algunas sí son obras que vamos a necesitar ayuda del gobierno federal y estatal. Presidente, ¿qué es lo que más te están pidiendo en estos primeros recorridos? El tema de drenes pluviales, son las obras principales de la comunidad, agua potable, pavimentos hidráulicos, techumbres. De hecho se les está explicando los procedimientos. Ahorita la propuesta se va a hacer el cumpleaños el 10 de febrero, que ya está la fecha tentativa. El 10 de febrero se hacen los comités y ya se les explicarán los tiempos que tardan toda esta obra para que sean, van a ser todos por expediente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!